Música Devocional del día 6 de marzo Déjeselo a Dios Dice el Salmo 37, versículo 5 Encomienda al Señor tu camino Confía en Él, que Él actuará Cuando surge una situación, una decisión difícil La respuesta natural es examinar las consecuencias que puede esperar Usa sopesa, el grado de dificultad de la alternativa Su capacidad para manejarla Y si vale la pena el esfuerzo Todo eso está bien Hasta que el Señor lo dirige a avanzar con fe absoluta Cuando lo hace Usted puede esperar que los obstáculos parezcan mayores De lo que usted es capaz de manejar Y que la derrota sea segura A menos que le intervenga Esa es la misma naturaleza de la fe Usted debe confiar en Dios Antes que en sí mismo O en sus recursos ¿Es esta la decisión que enfrenta hoy? ¿Siente que el Padre lo está llamando a tomar una senda difícil? Recuerde que Dios tiene el mejor plan para usted Y que cuando se somete a Él Hay recompensas asombrosas Que posiblemente No puede usted vislumbrar Así que No se pierda lo mejor de Dios Debido a lo que pueda O no pueda percibir con respecto a su decisión En lugar de ello Obedezca a Dios Y déjele a Él las consecuencias Y espere A que obre Poderosamente a su favor Oremos Señor Te obedezco Confío en tu plan para mi vida Y sé que tú Nunca me guiarás A un descarrío Amén